Hola naturalitos, hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy bien, hoy les voy a hacer un pequeño video de 10 labiales de Bisú, mi pequeña colección de labiales de Bisú que se me ha hecho una obsesión, ya quiero todos los que van saliendo nuevos, quiero todos, quiero todos y los estaba buscando el día de ayer, todos los que tenía, los que tengo y son 10, tengo varios labiales, pero de la marca de Bisú son 10 y se los quise enseñar por decir, yo compro mucho los colores así como café, los colores café, pero ahora se me han dado por los rosas, bueno ahorita se los voy a ir enseñando como ahorita traigo este, como naranjita, ahorita se los voy enseñando, este de Bisú es el 89, este es el número 89 de Bisú y viene siendo este, a ver si se enfoca bien, es este la verdad que yo usaba puros de estos colores, sentía que si usaba un rojo o un naranja no me quedaba pero últimamente ya uso todos, hasta un azul, un gris, un verde, pero de la marca de Bisú tengo 10 este es, este es el primero que les enseño, que viene siendo el número 89 el 89 que viene siendo ese el segundo viene siendo el 113 uno muy parecido al que les acabo de enseñar es este es este muy muy parecido, como que no se enfoca bien, son puros como cobrecitos se me hacen muy parecidos esos dos este otro que viene siendo el 93 el 93 de Bisú es un rosita como rosa palo de rosa es este aquí en la cámara se ve como morado, pero no, no es morado es un rosa, como palo de rosa que viene siendo ese este es el número 59 y es este viene siendo este este que es como un rosa pero con muchos brillitos es un rosa tenue el que sigue es el número 124 es como un coral un como como un coral que viene siendo este el último chicos, como que no se enfoca bien como un coralito en la cámara se ven como lilas morados pero no, no son este otro que es el que traigo ahorita que viene siendo el número 29 es naranjita corralcito como coral este se ve más clarito en la cámara este es otro y que otro tengo este que según me dijeron que es el número 80 de los últimos de Bisú que han salido yo andaba buscando un morado y me dijeron que era este es este el número 80 de Bisú no es el morado que yo andaba buscando pero está bonito este es el último que de los últimos que he comprado este es otro el 110 vamos a ponerlo acá abajo es este el 110 de Bisú que viene siendo este como el de rosa cafecito este cual otro este naranjita que es el 129 como que ya lo nombré ese no tendré otro repetido no el otro era 29 y este es el 129 es un naranja es este este de Bisú el 129 y el último que adquirí del más nuevecito de Bisú que compré de los que he comprado es este rosa que viene siendo el número 36 si el número 36 si viene siendo este este bueno chicos esa es la pequeña colección de labiales que tengo de la marca de Bisú porque tengo otros pero quise enseñarles los que tengo de Bisú que están muy padres la verdad me gustan mucho los colores yo les vuelvo a repetir yo normalmente usaba como los colores cobrecitos el café así muy que no fueran tan naranjas o rosas pero últimamente ya uso cualquiera ya no me da vergüenza antes si la verdad me daba así como que penita y decía ay es que no me van a quedar o como me veré como soy morena pero no ahorita ya como que ya se me quitó esa penilla y ya uso todo si esto es mi pequeña colección de labiales de Bisú bueno espero que les haya gustado cuídenseme mucho Dios los bendiga y recuerden que en casita los esperan no olviden suscribirse adiós y y y y y y y